Música Aunque no pueda ver esta sombra amor Y fue todo por mí Y Jesús dice tu vida Dice tu sangre por mí Dice tu vida por mí Lo dice todo por mí Gloria a Dios Con el corazón Solamente alábalé Solamente alábalé Solamente alábalé Con el corazón Música 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 Yo soy el pastor Nami Chan de Iglesia Soy un misionero enviado por el rebeño Y estoy trabajando en Colombia Ocho años Y antes yo he trabajado como misionero en Lima Perú Seis años Y trabajando 14 años en Latinoamérica Nos creemos en Dios Trío Amén Dios Padre Y Dios Jesucristo Espíritu Santo Pero hoy en día Mucho razón no entiende muy bien Sobre Espíritu Santo como una persona O una llama O una llama de un fuego Piensa así Pero claro Ciertamente está escrito O alguna parte Nuestro Señor Espíritu Santo que manifestó Como un viento recio O una llama Terrible Así Pero es una expresión De presencia De Espíritu Santo Pero Espíritu Santo es una expresión Amén Por eso Su personalidad Arde Dios por un hijo Porque Por un hijo De Dios Es un mal De cada razón Y Decidiréis El don del Espíritu Santo Tercero Debe pedir Decidir el Espíritu Santo Dios Nuestro Señor Ha dicho Por eso Que María Y su familia Todo estaba Morado Por favor Padre Que venga Cruz o diaria Señor Espíritu Santo Llénanos De cada Espíritu Santo Llénanos De fuego De Espíritu Santo De cada uno De nosotros De nosotros El propósito Y el deseo Es de poder manifestar La impresión Que nos ha dejado El pastor David Ha venido a visitarnos Para dejarnos un mensaje Acerca del Espíritu Santo Una enseñanza Y hemos recibido Revelación De parte del Señor La cual Nos deja Muy satisfechos Sino que hemos recibido Para edificación Y para Enriquecimiento Del Reino De Dios Les mando Un saludo Grande A todos Los hermanos Hermanas Ministerios De la Iglesia De mi En Colombia Para los hermanos De Corea Diciendo que Los amamos Les mandamos Un saludo A la distancia Y verdaderamente Es un gozo Y una alegría Poder tener Tiempos de comunión Así que El Señor Los bendiga Y muchísimas gracias Por todo Quería compartir Una experiencia Hermosa Ayer En la reunión De los pastores Estábamos A la mesa Redonda Ahí De los pastores Y después De repente Me quedé Como que sin aire No podía Ni traer Mi saliva Ya había Cortado La conversación Con los pastores Con los hermanos Que estaban alrededor mío Pero no pude Soportar más La presencia De Dios Era la presencia De Dios Y agradezco Al Señor No hay forma De terminar De explicar Lo que he pasado Ayer en mi vida Y me llevo Es un precioso Regalo del Señor Porque me quebró Me faltaba el aire Y era impresionante La llanura Del Espíritu Santo Cuando llegó El momento De De adorar al Señor Y uno se entrega En el Espíritu El Señor Hace la obra ¿Ven? El Espíritu Santo Me ha permitido ver Que salían Por ejemplo Una visión Vivo Las chicas Grandes Salían Por los bichos Que no se podían ver la cara Que salían por los pasillos Cuando se cantaba Se adoraba Todo el pueblo Unido A un solo Espíritu El poder de Dios Descendió Y limpió La tierra Amén Y bueno Quiero agradecerlo mucho Al Señor Primero Después Quiero agradecer Al Pastor Agradecido al Siervo de Dios Que Dios ha traído Al Pastor David Que el Señor Le siga bendiciendo Le siga usando Para la gloria De su nombre Amén 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 En esta Biblia En el libro En el libro 11 Verso 1 2 Después La fe La certeza De lo que se espera La condición De lo que se ve Y por la fe Podemos respir Después De Nuestra permisión Y ayuda Por la fe Podemos pensar Podemos entrar Vareciendo Por la fe Podemos recibir después a Él En el Espíritu de Hay detenimiento Ahora, por favor, te tomamos Padre, recompensamos ahora Tidia, con aprecios A sangre, en el inicio del Espíritu Concepción, depresión Crises de nervios Y todo tipo de enfermedades Mentales, fuera Que toda la oscuridad Sea de echar la juguera Y que haya paz y gozo En sus corazones Que los muros vuelan a rolar A nuestros votos Y a su nueva, pura Pantel quemada de los muertos Limpia por el fuego Que el Espíritu Santo Tenemos ahí En el 10 está incómoda Señor, un chavo Tenían linchado Tenían linchado Y tenían molestias ¿Dolores o dolores? Dolores ¿Y ahora? Amén Luchas Sentió La victoria La victoria La victoria Amén Si hacía dolor Pero ahora Ya siempre con él Y sube lo nuevo Que es lo nuevo Que es lo nuevo De la boca Gloria a nuestro Dios Le damos carenido ¡A ver, rueda! ¡Muchas gracias! Ella tiene miacatritis y cuando estuvo, cuando se oloró desde el púrpito, ella sintió fuerte, fuerte en su vientre, en su autófago. ¿Cómo se siente ahora? ¿Eh? ¡Fastamente bien! ¡Fastamente bien! Muy bien. ¿Se siente bien? ¿Se siente bien? ¡Ya! ¡Fastamente bien! ¡Fastamente bien! Antes, yo no podía hacer. Yo no podía hacer. ¡Toño más tarde! ¡La cintura es un hinchazo a los 100! ¡Tienes gracias para Dios! ¡Amén! Mi hermana se llama Claudia Corrina. Ella se llama una hernia en el ombligo. Y entonces fui al baño para verificar porque miraba y parecía que desapareció. Entonces fue al baño mirarse y de repente la de dentro de los niños desapareció. Había dolores fuertes en el hígado, fue al médico y la doctora, la médica, le dijo que podía hacer una infección del hígado, tenía que hacer un estudio, pero ahora ella, con los estudios recibidos, y se siente totalmente foco de la noche. ¿Qué le pasa? Noche, no podíamos estar muy bien. Y a esos ratos, ¿cómo estaba? Dile porque le dio la oreja de la silla, que se atreven. Lo agradecemos, lo agradecemos. ¡Aleluya! Adiós, adiós. Bueno, aquí, más aquí. 1 2 2 1 2 1 2 1 2 3 1 1 1 1 2 3 2 y luego su dolor con colores con colores con colores Amén, gloria a Dios Amén, gloria a Dios Dice que tenían colores y problemas en la seguridad y ahora que se ha terminado en el centro de la voz antes que no podían ser a ver, vamos a ver a ver y ahora que se ha terminado y ahora que se ha terminado y ahora que se ha terminado Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Inínez soy el pastor de aquí del Ministerio Columbre de Restauración Familiar de Naciones Filial Cruz de Varela La verdad, hoy fue una noche impactante donde Dios administró tremendamente haciendo milagros, maravillas prodigios, como dice su palabra usando la vida aquí del pastor David La verdad, fue algo glorioso la palabra impartida de la fe donde escalones de fe la verdad fuimos muy bendecidos la verdad es tremendo como Dios se ha movido en esta noche y sabemos que esto es un comienzo donde Dios va a seguir haciendo muchísimas cosas más y la verdad estamos agradecidos por la vida del pastor Amén, gloria a Dios Amén, gloria a Dios Amén, gloria a Dios